Música Bienvenidos a otro capítulo de los que no sabemos cuál será este número pero lo veréis en el título de YouTube seguramente ya puesto y nada, espero que os haya gustado que Raquel la otra vez en el anterior capítulo haya estado y para mí personalmente lo ha hecho muy bien ya que no ha hecho nunca doblaje, lo ha hecho a Funifah ¿Has venido a decirle eso, verdad? No, pero es mejor así esta reina oraña tiene que oír la verdad De acuerdo, volveré pero solo si te marchas lo antes posible Estupendo ya hemos acabado con lo que venimos a hacer aquí desapareceré antes de que te des cuenta ¿Ves? Está justo al ritmo de nuestras voces pero hay veces que no coincidíamos y siempre parecía como ¿No se iba a suicidar entonces? No, que la barca se iba a caer ¿Qué te parece? Y ella no lo sabía ¿Ah? ¿El barco? Oh, sabía que ese trasto se iba a hundir ¿De qué estás hablando? Ese barco está muy viejo pensaba desguarzarlo dentro de poco ojalá no se hubiera hundido O sea, que Maru ha visto entre comillas el futuro, ¿no? Claro, porque todo viene de la bola de cristal Maru Estabas mirando aquella bola de cristal No sabía que el barco se iba a hundir, ¿verdad? La bola de cristal Eso quiere decir que... Lo sabía Vamos, tenemos que volver al templo de Lambda ¿Cuánto antes? Cuánto antes Hasta luego, Fou Sé fuerte, ¿vale? Yumalo, mi príncipe Gracias Cuídate Yo aquí estoy en duda No sé si Yumalo realmente ¡Allá vamos! ¿Qué creéis? ¿Que es el príncipe realmente? ¿Que se lo está...? Porque luego dice que al final Yumalo se lo encontró Le dio la corona Porque representa que se había marchado Le ha dicho, hazte pasar por mí Usando esta corona, no sé qué Y ahora al final ha visto la bola de cristal Y dan a entender que él ve el futuro A lo mejor sí que es él Pero no quiere meterse en mí hoy estos reinados Y dice, digo que no soy yo y ya está Supongo que, claro Se han cariñado con Kai y los demás Y sabe que si se va allí Pues no... No volverá a ir a hacer aventuras ni nada Claro, porque Kai... ¿Solo ahora? Sí Ah, yo también he grabado Claro, claro Ah, coño Pues haberme lo dicho Que yo leía más tranquilamente Pensando que eras tú ¡Ay, joder! Pero porque está nuestro ritmo Porque yo también Lo que estoy haciendo Como conozco a Valeria como lee Pues ya sabía en qué momento parar Y... Por eso veis que Valeria Cuando está leyendo Queda justo igualito ¿Sabes? Vale, vale, vale Ahí es cuando una persona Se memoriza bien El ritmo de cada persona ¿Sabes? Y ahora que veréis Aquí monstruos Y veis Solo dejo a uno Y el robot como ataca Mira El robot va mega bien Va mega bien, ¿eh? El escarabajo gigante Sí Siempre que veo este escarabajo Me acuerdo de Estela Me acuerdo de Estela Cuando hacía de los escarabajos Madre mía ¿Qué diferencia hay cuando somos dos? Porque cuando somos tres Estamos apretujados Y hace más calor y todo Y encima con el ataque de risa Que me ha entrado Entre los del fo Y la no sé qué La marrana Y no sé qué De los otros Me ha entrado una risa Sí, sí Y ahora me doy cuenta Que con las batallas Aún podemos hablar, ¿eh? Si no Tampoco ¿Veis? Grabé esto Y directamente Cuando falta haya uno Esto lo que nos Lo que hacemos Es que nos ahorre más tiempo Porque entre las batallas Yo creo que Es lo que más gasta, ¿no? Aparte de ver Cómo Poleda un tronco Sí, sí, sí Es una chula, chula La Tajana Y ya sabéis Valeria no sé cuántas veces Lo ha dicho Pero siempre dice Que en las batallas Es lo que más malgasta El tiempo en los gameplays Por eso Hacer esto Ahorra mucho tiempo Los ha robado Diez minutos De Tomás Pero este siempre Me esquiva Yo creo que en ese momento Dije ¿Por qué siempre me esquiva? Ahí va el super robot Y el robot Mira qué alcance tiene ¿Ah? Pasa de Star Trek Sí Mira, ya el robot Está consiguiendo estrellas Sí, que luego Cuando tenga que volver A empezar a jugar Tengo que volver A recuperar todo eso No, o que luego No, no Tengo que volver A batallar esas batallas Que te acuerdas Que te dije Que teníamos que luchar Es que horror Y todo por conseguir Unas escenas Que se me han eliminado Te compadezco Ahora entiendes Por qué me daba rabia ¿Quieres que te cure? Necesito un donativo De 120 Lo siento si interrumpo A veces a Valeria Pero como hay textos Pues no puedo parar Esto es el problema De no tener tiempo Muchas gracias ¿Cómo? Este es el problema De no tener tiempo Digo, como es grabado Claro, porque como está grabado Pues imagínate En un doblaje de auténticos Así No te van a parar Justo en tu ritmo Tienes que seguirlo Y Ya, ya, ya Por eso os digo Pero allí primero no ensayan Claro Vaya, si es Kar Has venido hasta aquí Para verme Entonces, Kar Eso quiere Que tienes ahí Es el volumen De adicionario de espíritus Sí, así es Lo encontré en mis viajes Te lo había prometido Aquí tienes Oh, es fantástico Kar, entrega Los adicionarios A no sé qué Ya has leído a Kar Así que Pues lo leo entero ¿Por dónde empiezo? Vaya, vaya Ya tengo todos los volúmen De adicionarios de espíritus Parece que aquí lo conseguí Muchas gracias Con muestra de gratitud Te daré Un pañuelo de héroe Acéptalo con mi agradecimiento Vale Muchas gracias Y eso te vives No sé lo que es Creo que lo enseño al final Bueno, cuídate Pues sí Al final conseguí los diccionarios De... Lo conseguí Sí Pasa que al menos Espero que haya sido Buena recompensa Eso espero Ahora vamos Mira, ahí está Ahora es un pañuelo Para sonarte los mocos Ahí está Contiene el espíritu valiente De un héroe Y parece que eso Se lo puede poner Kar Ahora me lo voy a equipar Supongo Creo Sí Sustituir Y parece que hace eso Mira Hace un buen número De algo Será de esquivar O de bloquear O no sé ¿Entonces ayuda a la batalla final? Sí Bueno, un buen objeto No sé para qué será Pero a lo mejor me ha servido En las batallas Y no me he dado cuenta Pero nunca hemos tenido uno ¿De esos? No Si no, ¿para qué vamos a conseguir? Que por cierto Es como volver a empezar Todo lo que estoy viendo ahora Lo voy a tener que volver a hacer ¿Todo? Claro Claro, solo mantendrás esto el audio Claro Y estos videos Porque se han salvado A ver Haz todo este hombre Para cambiar Bien Pero si es Maese Kark ¿Ya habéis descubierto los secretos De las enseñanzas de Lambda? Sí Ya lo hemos hecho Vaya, vaya Bien Explícamelo ¿Qué es lo que has aprendido exactamente? Pues aquí yo creo que fue Lo que nos dijo antes Libera tu mente de distracciones Si hubiérais cogido otra Hubiérais fallado la misión Y el tío diría No habéis aprendido nada Estás en lo cierto ¿Quieres decir eso Que podemos cruzar hasta el monte Lamba? Sale más guapo en la imagen Que bromista No puedo daros permiso ¿Qué estás diciendo? Hace un momento Has pronunciado las enseñanzas En tu idioma Eso no quiere decir Que las hayas entendido por completo Las enseñanzas de Lambda No significan nada Como algo aprendido Solo puedes entenderlas del todo Por medio de la experiencia verdadera Con todo tu ser Entonces ¿Qué quieres decir? Hostia La he pillado ahí, eh De acuerdo ¿Queréis poneros a prueba Para ver si habéis asimilado Las enseñanzas de Lambda? ¿Una prueba? Haré que os enfrentéis A esos monjes Si lográis mantener Vuestras mentes despejadas Sin importar lo que os suceda Y si los superáis En combate Reconoceré que habéis comprendido Del todo las enseñanzas de Lambda Y os permitiré Que crucéis hasta el monte de Lambda ¿En serio? Sin embargo Si vuestras mentes Muestran la menor distracción Y os dejáis llevar Por los sentimientos Consideraré Que no entendéis Las enseñanzas Por supuesto Si perdéis Tampoco conseguiréis Acceder a la montaña De acuerdo Me parece bien Bueno Si estáis listos Comencemos Yo aquí creo que me lié Si no recuerdo mal Y creo que no pongo De todo Estamos listos Pero bueno Y si Esto es una putada En realidad Estamos listos Muy bien Empezamos Bueno Empezamos Esa pregunta Empezamos Si pero aquel tío Va a hacer una trampa Que hasta a mi Me daría rabia Pero bueno Ya lo veréis Lo que quiero decir Kark ¿Estás seguro De lo que hacemos? Parece que las vamos A pasar Canutas Hemos librado Innumerables batallas Imposibles Y hemos salido Del paso en todas Porque he sido yo Gracias Solo tenemos Que mantener la calma ¿Quieres decir Que mantengamos Las mentes libres De distracciones? No se si lo entiendo Desde luego No es algo A lo que estés acostumbrado ¿Eh Maru? Cuando lucho Imagino que mis rivales Son figuras de madera Así que no de No he de preocuparme De sentir nada por ellos Se me hace raro Pero esto es tu sobra Del dicho al hecho Hay mucho trecho ¿Qué os parece? Solo os exigiré Que una de vosotros Supere la prueba De acuerdo Hagámoslo Parece como la batalla final ¿No? O algo raro ¿Estáis listos Los dos bandos? Muy bien Adelante Muy bien Y el robot Como siempre No me lo ponen Igual que la niña Cuando son cosas Así importantes No te lo ponen Limpia tu mente Y derrota A los monjes Lambda 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 A ver Lo grabó todo Realmente Bueno pues venga Hostia Así que Estos no son resistentes Porque veo que no se cae Del todo A ver Una vez que te cojan No podras escapar Los ataques De pole Le encanta Valeria Verdad A ver Vendamal Eléctrico No llega ninguno Quería mirar A ver si llegaba Alguno Pero imposible Y el otro Y el otro menos Aquí ya sacaban 12 Eso si que están musculosos Vaya pelo Lleva Una franja Ahí No te emociones Demasiado Por eso Esto de los supermercados Para pasar la barra Esa A ver Que ataque hice Aquí con Gan No me acuerdo Cual hice Rompehueso Rompe músculos Mejor dicho Ataque abajo Vamos a ver Los dos Bien 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 Maru Vamos Uno lo ha esquivado Por la cara Creo que si Venga Poleta Tu ataque chungo Si se cree que se va a escuchar tanto Venga Vendamal Eléctrico De una vez Vendamal Sigma Era Vale Es que lo iba a decir Pero digo Mira Lo voy a decir En mi voz normal Lo siento Ole Le pegan a la pobre Lo siento Me acuerdo que también Te cabreaste un día Cuando estaban en la parte De Cuando van a rescatar A Tatiana Y vienen esos Y la están pegando A Poleto Y dices Cabrones Dejadlo allá Siempre iban a por ella Sí Digo Cárgate Lo tengo Sí Pero ya Porque aguanto Lo suyo Ya es mucho Mira Este es otro ataque Nuevo Que conseguí Del Maru Que veis Contra Otra máscara Que paraliza Un rato Los monstruos Para que a ti Te dé más turnos Los deja ahí Como Venga Es que estamos Todo el rato De pie Cansa Me duele pompita Has luchado Con gran maestría Entonces ya podemos Ir al monte Lamba No Porque el combate No ha acabado No os precipitéis Qué pesadete ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es ese humo? ¿Es incienso? ¿Es otra de tus pruebas? Ni siquiera es una cortina de humo ¿Crees que nos vas a impresionar? Le estáis dando demasiadas vueltas Bueno Os espera Vuestro próximo destino ¿Eh? ¿Uy? Yo también me quedé Dark La abuela Volve a ser abuela Pero fíjate Maru Que está viendo ¿De qué agujero Has salido? Ja ja ¿Estáis listos Para derrotarme? Venga Ataca Te demostraré Un experta que eres Esta vez sí Vengaré la muerte De mi padre Parece que vinieras De la guerra Nunca deberías Haber salido Del laboratorio Engendro andante Maldita Orcon Vas a pagar Por lo que hiciste A mi camarada ¿Eh? Esperad un momento ¿Qué os ha ocurrido Chicos? Maru realmente No ha visto eso Ha visto un Un G Quietos todos Las mentes De los cuatro Están nubladas Por lo tanto Habéis fracasado ¿Eh? ¿Qué demonios? Echar un vistazo Más de cerca ¿A qué? A vuestros ojos A vuestros ojos Claro es Ah ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? El incienso Saca a la luz Las emociones intensas Que la gente Alberga en sus mentes Sobre todo el odio Lo que habéis Presenciado Es la personificación De vuestro odio Sin embargo Si hubierais permanecido Con la mente despejada El incienso No habría surtido Efectos sobre vosotros Y solo habríais visto A los monjes Que ahora tenéis Ante vosotros Por lo tanto Resulta evidente Que los cuatro Que habéis visto El objeto De vuestro odio No habéis comprendido Las enseñanzas De Lambda Habéis fracasado Pero ha dicho Que mínimo uno Y el Maru No lo ha visto ¿No? Si pero ese piensa Que ahora aquí Viene el rollo ¿Todos? Maru ¿Verdad? Tu corazón No da muestras De pureza Tu estado de ánimo Es exactamente El que perciben Las enseñanzas De Lambda ¿Quién? ¿Yo? Ahora No debo faltar A mi palabra Estás solo A partir de ahora Y si no vences A los monjes Que tienes ante ti Ninguno de vosotros Podrá acceder Al Monte Lambda ¿Aún quieres continuar? Por supuesto Sé que puedo vencer Aunque luche Por mi cuenta Sé que no estoy solo Llevo a todos En mi corazón Y lucharán A mi lado Aquí dependen Todos de Maru ¿Eh? ¿No es cierto? Eso es Maru Contamos contigo Sé fuerte Maru Te deseamos suerte No olvides Utilizar la cabeza Si ganas Serviré a tus órdenes De buen grado Muy bien pues Que el desafío Continúe Esto es una putada Porque si Maru Lo tenéis Mega flojo Claro Habéis puesto Tan fuertes A los demás Que luego Si solo tiene que enfrentarse Él Los monjes Os va a matar Al Maru Como Por eso Os exijo Que ese día Le pongáis Ahí a nivel alto Al Maru Para que si Sea más fácil De rotar A los monjes A ver A ver que hacía Aumentaba mi ataque Para que Hiciera más daño Por suerte Ningún monje Se acercaba Luego también aprovechaba Supongo que Para ponerme En algún lugar Vale Empezaba a hacerme Más fuerte Con los ataques Luego al final Lo que hacía Era ponerme En una posición Y esperar Que viniera De uno en uno Porque si venían todos A la vez Ya me mataban seguro Te lo pasaste a la primera Creo que si Mira se ha subido el ataque Y encima Eso Que encima suben el ataque Más rápido Más difícil era Ha sido una putada Esta parte Y de momento Como veis Ahí hay un montón De botellas de ataque Y de mientras Hacía Como ellos Están haciendo Claro Si os vais Igualando Bien Eso es Voy a por ti Y saca 36 Los cabrones Por lo que estoy viendo Bueno pero Le he sacado bastante Porque mira como está El tío Ya Vamos Venga Venga Ah de esquivar Mal A ver En el culo Vale aquí se ve Como que me falta Ya uno ¿Ves? Ah vale Ya te puedes poner de pie Así que ya lo voy a matar Ya Creo Venga va Maru Derrótalo ya Bueno Parece que no me llegaba Todavía Quería que se acercara Un poquito Vale ya está Digo voy a hacerle La flechatadora Para así Paralizarlo un poco No sé si Hizo efecto No Pero la ha hecho pupa Hala ¿Has visto? 64 Estaba esperando Y mira cuánta vida tiene O sea Le dan tres golpes Y al Maru lo mata Voy a por ti Lo que mejor me queda por la espalda Es que van menos Sí Y al final Maru Como no Consiguió muchas estrellas Porque solo le ha ido La experiencia a él Encima Claro Y lo ha conseguido Lo has conseguido Maru Buen trabajo Ese es mi gran príncipe Jejei Bah Has superado con talento Las pruebas que te he planteado Como prometí Os permitiré ir al Monte Lambda Muchas gracias Aunque yo no se las daría Porque me ha dado un coñazo este hombre Bueno Por fin nos dirigimos Al territorio de los Didwell Alto No os he sometido a estas pruebas Solo porque consideremos Que el Monte Lambda Es un lugar sagrado Entonces ¿Por qué nos lo has hecho? Ahora también tiene explicación él Desde hace algún tiempo El Monte Lambda Se está contaminando Por culpa de los monstruos Despiden un gas Que causa alucinaciones ¿Alucinaciones? Ajá Y aquellos que sufren El engaño de las alucinaciones Se pierden Y nunca regresan De la montaña Cuando esto ocurre Se convierten En presas fáciles Para los monstruos Por eso Los humildes monjes Utilizamos el incienso especial Para poneros a prueba Sabíamos que Sin dominar Las enseñanzas de Lambda Sin duda Sufriríais las alucinaciones Y por último Sin la fuerza necesaria Para vencer a nuestros monjes No seríais rivales Para los monstruos De la montaña O sea que tiene sentido De acuerdo Lo entiendo Pero ha sido un coñazo Por lo tanto Joven Maru Cuando llegues al Monte Lambda Tienes que ser el faro Que guía a tus amigos A través del peligro ¿Cierto? Me corresponde a mí Observa La verdad Con tu mente despejada Solo entonces Encontrarás la verdad ¡Guau! No os decepcionaré Señor Muy bien En marcha O sea que Te comillas Maru Es como El faro Sí Que te guía en el mar Vaya Vaya Te has decidido A participar En el entrenamiento Por orden del gran abispo Eigar La figura más importante Vale Eso quiere decir Que no lo quería leer Y no hace falta No Eso sí No sé cómo He podido leer Tan rápido A ese hombre Porque parece Sé que lo lea con tanta rapidez Puedes pasar Ahora tú haces Puedes pasar Si lo llego a saber Pongo la misma A audio Y a la mierda Vale Aquí es el peligro Por el tema del gas Por eso le hacían Esa prueba Ahora tú ves a ese hombre Que hay un momento Que no conoces el juego Y dices Qué coñazo de tío Y qué pesado Que tanta prueba Sí, sí Y hay un momento Que dices Este tío no quiere Que me vaya nunca ¿Sabes? Esto es una Es para subir de nivel Y creo que se lo di a Maru Para que se hiciera más fuerte Mejor Porque digo Ya los demás están chutaos Si es el que nos tiene que llegar Jorg Tiene que pelear solo otra vez O algo No, no Pero ahí por suerte ya no Claro Aquí se ven damos Pero eso da a entender Que a lo mejor no lo son ¿No? Que a lo mejor Se lo están imaginando también Por el humo ese O O ven a los que no son Realmente son otras personas Claro Como ha pasado con Dark Y estos Que también te has quedado Hola ¿Qué hacen ahí? ¿Ves? Falta uno Bueno, supongo que ya se lo habrán dicho Pero para no repetirse También Bueno, como habéis visto Me acabo de pasar ya Una batalla también Aquí tenía dudas Si bajar o no Entonces tiré recto Me parece Pero luego al final Acabo volviendo Creo Y estaba todo el rato Mirando por todos los lados Porque siempre tengo la mania De que pueda haber algo En el suelo Y que me lo pierdo ¿Ves? Estas cosas Parecen Que se puedan coger ¿Ves? Y son piedras Realmente Sí, del suelo Pero bueno, mira Que parecen diccionarios O cosas así Ostras Tachyana estaba muy herida Mira como estaba Tachyana Joder 22 O sea, un golpe y adiós Sí Madre mía Me la iban a matar A ver A ver, vamos para arriba otra vez A ver que hay Bueno, otra vez Estamos siguiendo Seguimos Seguimos De fatal Más monstruos Y otro cofre Parece el mismo lugar Que se ha repetido Me has dado la vuelta Sí No, pero no decía eso Tanzanita Creo que al final Lo acabo viendo por mi cuenta Otra de los mismos monstruos Y supongo que se reducirá a uno Ole Se me gusta A ver Uno Misión cumplida ¿Has visto qué diferencia hay? Ay, qué gustazo Cuando lo hago así Que no Ver las peleas así Un gustazo Eso sí Lo que voy a hacer la próxima vez Si vuelvo a grabar de esta manera Es ir más lento con los textos Si hace falta Un poquito más O léelos tú Y lo que tardes tú Fíjate Lo que había dicho el sacerdote Hay gas por todas partes Entonces si avanzamos No vamos más Vamos a sufrir alucinaciones ¿No? Hostia, qué lío Maro, contamos contigo Para que nos dirijas Ayúdanos Si empezamos a ver alucinaciones Supongo que decir Esto Vale Entendido Solo tengo que mirar Con mi mente despejada Sí Pues que claro En mi caso Pensé que yo lo leía bien Pero ahora me estoy dando cuenta Que he leído muy rápido Podrías haber empezado por aquí abajo Claro No, y al final vine ¿Ves? Ya por eso Nos hemos ahorrado también De el camino Y ahora directamente Se ve como ya voy para allá Supongo Magia Muy bien ¿Ves? Tú, aquí este juego Va de teletransportaciones ¿Eh? Sí Entre ellos y el ¿Tú sabes lo que me voy a ahorrar De editar ahora? Haciendo esto Uy, qué chulo el color Sí, pero esto es una alucinación Y Dizwell, ¿no? Sí Wilbel No, eso Wilbel Yo he dicho Wilbel No, no Este lugar Se parece a Wilbel ¿Pero por qué? Maru estaba viendo Como que no, eh Eso Es otra alucinación Zombies The Walking Dead Sí Maldita sea Tenemos compañía No hay manera de rodearlos Así que será mejor que pasaremos a través de ellos A por ellos ¿De verdad que es una alucinación? Ya me conozco esto Te aseguro que no es Wilbel No cabe duda No cabe duda Mi mente Han hecho bien de hacer ese ejercicio Lo he entendido No sirve de nada que intentéis usar la salida que veis en la alucinación El círculo de luz Eso es Tenemos que ir hacia el círculo de luz El círculo de luz Es la única salida Recibido Vamos hacia el círculo de luz ¿Estáis listos? Nos despedimos de este capítulo Tampoco porque no lo sabemos